Para abajo, uy se mató, bueno, no tenemos más participantes Bueno, tenés que saltar 5 veces y cada 5 veces te van a lanzar uno de los cubos Ahí tenés 5 segundos para colocar el cubo y un minuto y medio Y ahí vamos a ver al minuto y medio cuánto lograste de la torre, ok? Vamos entonces a comenzar Ahí está 1, 2, 3, 4, 5 Ahí está, primer cubo Acomodera 10 Ahí está, vamos a ver que lo acomode bien Ahí está 1, 2, 3, 4, 5 Muy bien Lo acomodo un poquito 3, 4, sacudale Lo va a colocar Va de vuelta, eso le importa 1, 2, 3, 4, 5 Ahí está, viva 1, 2, 3, 4, 5 Lo que importa es a cuánto llega con el minuto y medio Vamos Muy bien, eh 1, 2, 3, 4, 5 Sacudale, vale Eso A ver si logra ponerlo arriba Vamos, vamos No se le es por vencida, viva Vamos, de vuelta por ese 1, 2, 3, 4, 5 Vamos que hay tiempo 4, 5 Vamos, viva, que tiene el reloj a favor 1, 2, 3, 4, 5 Acomodela bien, viva Acomodela Vamos, vamos, vamos No más con el equipo Ay, ay, ay Quedaron 4 acomodados Es un muy buen nivel Hay que ver cuánto tienen al minuto y medio Ha llegado a 4 ellos Vamos a ver cuánto llega su compañero Mándenle a depósito, mándenle a depósito No, pobrecita, eh Vamos a jugar mitas por medio millón de pesos Medio millón de pesos Aquí estamos 32 países del mundial están repartidos aquí en este tablero Hoy sale, hoy sale Usted lo dijo, eh ¿Ya se llevaron las teles? Es buenísimo Tienes que mandar ganar a 1111 Ganar a 1111 Y te podés llevar hasta medio millón de pesos Ya hemos hecho el sorteo, tenemos a alguien en línea Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamás? Claudia Claudia, ¿dónde sos, Claudia? Estoy vivo en San Luis ¿En San Luis? Me encantó San Luis Cuídate un poquito San Luis, eh Muy linda provincia, la verdad que es bellísima Muy linda, la verdad que es muy bonita Está todo muy prolijito No puedo creer, sos vos, mándenle Y vos sos Claudia, no te puedo creer No te puedo creer Claudia, ¿estás con tu familia? Estoy con mi familia Perfecto, eh A concentrarse bien 32 países repartidos aquí Vamos a ver si formás uno de los grupos del mundial Vamos ahora por mil pesos Suerte, Claudia Bueno ¿Cuál vas a elegir? Del uno a treinta y dos El veintinueve Veintinueve, eh Mucha suerte para vos, Claudia Lindo número, lindo número ¿Quiénes has de tu casa? Eh, estoy con mi tío y una chica, otra chica mía Una amiga, perfecto, eh Tres, dos, uno Agar Claudia de San Luis Gana Grupo D Ya tenés mil pesos Mil pesos Tenés que encontrar a Serbia, Australia y Alemania Que completaban el grupo D Vamos entonces Por un segundo número ¿Cuál vas a elegir? Del uno a treinta y dos Eh ¿Cómo estás pensando? Veinticuatro Veinticuatro Mucha suerte, vamos, eh Tres, dos, tres, dos Tengo uno A ganar Honduras del grupo H No hubo coincidencia Pero tenemos otra oportunidad más, eh Ya ganaste mil pesos Vamos por cinco mil pesos ¿Cuál vas a elegir? Del uno a treinta y dos El treinta y dos El treinta y dos, eh Vamos ahí al extremo Tres, dos, uno A ganar F En Glovaquia No hubo coincidencia Pero vamos por otra más, eh Otra oportunidad más Vamos Suerte, concentración Veinticuatro 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 Aquí al lado Tres, dos Uno A ganar Eslovenia del grupo C No hubo coincidencia Desgraciadamente Pero te ganaste mil pesos, eh Mil pesos Y uno de los tuyos, eh Bueno, saludos a todos Ahí Muy lindo tu programa Muchísimas gracias Un beso grande a toda la gente de San Luis Que me tocaron muy bien Muchas gracias, eh Y si ya mandamos a ganar A los 111 Aquí está, eh Alemania estaba en el 3 En el 15 Y en el 18 Acá estaban Los del grupo Siga mandando Ganaron el 111 Porque seguimos jugando Por medio millón de pesos Y por otro auto Cero kilómetros, eh Y ahora sí Vamos, muchas gracias, Claudia Un beso grande Y a toda la gente de San Luis Y vamos al jumping A ver cuántos hace aquí Nuestro amigo Ella ya hizo cuatro Vamos a ver cuántos hace él Baje entonces Vamos, taponazo Opa, acá estamos, eh Vamos entonces Cinco saltos Y te lanzamos Acomódelo, Marley Agárrenlo del cogote Y acomódelo Uno Dos Ahí está Tres Cuatro Dele Roja Dele Roja Uno Dos ¿Qué es hasta solo? Tres Se ha producido Cuatro Cinco Ahí vamos El segundo cubo Guillermo del hijo ¡Taponazo! Acomódelo bien, eh Acomódelo bien Ahí está Muy bien Chavala, los ayudo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos Tres ¡Talón, me veo! Cayeron Vamos a empezar de cero otra vez Uno Dos Tres Cuatro Cinco No importa cuántos cubos tienen al milto y medio Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¡Maldísimo, chicas! ¡Ay, Dayan! Se le cayó la otra vuelta ¡Lance ahí! Y que luego vamos a empezar de cero Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¡Taponazo! ¡Talón, me veo! ¡Vamos! Dos Tres Cuatro Cinco ¡Vamos, Dayan! ¡Acomódelo bien! Ahí está Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¡Vamos, pibes! ¡Aquí se va el tren! ¡Ay,ayo, ay,ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Uno! Dos Tres Cuatro Cinco hay tiempo se le caía todo el tiempo llegaba como